El aeropuerto Olalla Herrera ha sido palanca para nuestro desarrollo y pujanza, como bien de interés cultural de la nación, en este lugar se le ofrece a los visitantes una oferta cultural. De esa oferta vamos a hablar con el gerente Jesús Sánchez, que nos va a contar más un poquito de historia del aeropuerto y de esta apuesta cultural que están haciendo. Gerente, bienvenido. Máfe, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Y sí, contarles, es un aeropuerto que tiene más de 91 años de historia. El aeropuerto Olalla Herrera, en 1932, fue fundado aquí, en este lugar, por Enrique Olalla Herrera y en honor a ese expresidente del país, lleva su nombre, esta terminal aérea, que le ha servido no solamente a la ciudad de Medellín, al área metropolitana, sino a toda la región. Y han pasado a acontecimientos muy importantes. Desafortunadamente tuvimos la muerte de Carlos Gardel, pero eso nos volcó a nivel internacional para que Medellín fuera reconocida como una ciudad, no solamente en medio de la cordillera de los Andes, sino también un lugar maravilloso, un paraíso, como ha sido declarada durante hace muchos años, como la Tacita de Plata. Y el aeropuerto ha sido testigo de muchos eventos, también de la llegada de Dos Papas. Muchas personalidades también han salido de este aeropuerto o han llegado a este aeropuerto para conocer y visitar a nuestra ciudad. Gerente, este sitio está lleno de historia. ¿Podemos decir que el aeropuerto es un museo vivo? Este lugar ha sido declarado, como tú lo decías ahorita, un bien de interés cultural, reconociendo el monumento que es el edificio terminal, la historia, todo ese bien patrimonial, la estética y cada rincón, cada lugar nos recuerda algo, un pedacito de lo que ha sido Medellín, desde principios del siglo pasado y todo lo que ha corrido por estas casi tres décadas que llevamos durante este siglo. Gerente, ¿qué exposiciones hemos tenido últimamente aquí en el aeropuerto? Hace poco, con la Embajada de Brasil y el consulado, llevamos a cabo una exposición de obras de arte de la emperatriz Leopoldina. Durante todo el mes del patrimonio, el tango se quedó en la memoria y en la cultura de nuestra ciudad y este es un escenario natural para presentaciones de grupos musicales, también para bailes. Hemos tenido exposiciones de aeromodelos a pequeña escala. Llevamos a cabo una noche, una gala de música, de ópera, reconocer y agradecer también a todos aquellos sectores que se articulan y han articulado con nosotros para atender esa agenda cultural del aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Invitemos gerente a los televidentes a que no solamente vengan al aeropuerto a viajar, sino que también vengan por el bien de interés cultural que tiene el aeropuerto. Es un museo vivo, tenemos un guión, un recorrido con un guión patrimonial aquí en el hall principal, pero en todos los espacios del aeropuerto hay algo que contar. Y venir a tomarse un cafecito como mínimo, está el laboratorio del café, hay restaurantes donde también podemos compartir. Los viajeros, vénganse con tiempo a disfrutarse previo al viaje este espacio tan lindo. Y a los ciudadanos, cuando tenemos las agendas culturales, pues estén muy atentos para que participen de ellas. El aeropuerto Olaya Herrera late como el corazón de Medellín, comunicándonos con algunas regiones y además ofreciéndonos cultura. Cuidémoslo, porque el Consejo somos tú y yo.